Creo que será uno de los partidos más complicados, 24 horas seguidas jugando a tenis playa va a ser bastante difícil. La verdad es que este deporte una vez has empezado en gancha y ya 24 horas, 48 horas, que nos digan lo haremos. Hace un año y medio cuando nos lo planteamos, parecía algo imposible y es algo que ya es un hecho. La verdad es que tenemos el apoyo de familias, de amigos, de los patrocinadores y sobre todo de los compis, así que ya darle. Para estar homologado se necesita una hora de juego y cinco minutos de descanso. Yo creo que si no llegan a las 24, poco les faltará. Para nosotros es un placer el tener a estos cuatro jugadores de serie, cuatro valientes, que lo están dando todo en la arena y la verdad es que ojalá lo consigan, que estoy seguro que sí. Solis se identifica mucho con personas con valores realmente y aportar cosas positivas a la sociedad. Bueno, la verdad es que cuando Carlos nos presentó el proyecto de Récord Guinness al partido más largo de la historia, nos pareció una absoluta locura, pero es el tipo de proyectos que a Nox nos encanta apoyar. Yo desde que empezamos la primera hora dije, hoy con todo, pase lo que pase, estoy súper contenta. Muy contenta, muy contenta a mis compañeros. Somos un equipo. O sea, somos los cuatro jugadores, pero hay mucha gente que nos ha ayudado. Nunca nos planteamos que no pudiésemos.